México, lugar donde surgen los ídolos, donde se cuentan historias todos los días, y siempre hay algo nuevo que decir. Bienvenidos, una vez más les saludo a Alejandro Suart en este podcast que es el número 5. Muchas gracias, queremos que ustedes los que nos están escuchando sepan que además de México nos escuchan y tenemos pruebas que nos escuchan en los Estados Unidos de Norteamérica, en Panamá, Italia, Canadá, Noruega, Tailandia y Alemania. Ojalá que el próximo podcast podamos dar otros países, podamos mencionar a diferentes personas que nos escuchen donde sea. Es muy fácil saber cómo ponernos en contacto, pueden hacerlo por Twitter en arroba a Mr. Suart, en Instagram arroba a Mr. Suart, en Spotify Alejandro Suart y ya saben, van a bailar con nuestros viernes de playlist en Spotify. Así es de que muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos una vez más. Y hoy iniciamos con Willy Colón y el maestro Héctor Juan Pérez Martínez, Héctor Labó. El disco es El Malo y justo terminando la década de los años 60, Willy Colón fue contratado por La Fania, por Masushi y Pacheco. Y cuando presentó al primer cantante con un sencillo, un 45 que salió a la radio de inmediato, preguntaban, ¿a poco puede ser que ese jovencito tenga tanto talento para hacer un disco? Y bueno, a alguien se le ocurrió que tenía que cambiar la voz del primer sencillo. ¿Y sabe qué hicieron? Le llevaron a Héctor Labó. Le dijeron, oye Willy, tenemos un chamaquito que viene de Puerto Rico. Él no es nacido aquí en Nueva York, es nacido en Puerto Rico y está aquí y canta muy bien. ¿Por qué no lo escuchas? Y lo incluimos en la grabación. Y bueno, así fue. Le llevaron a Héctor Juan Pérez Martínez, o sea, a Héctor Labó. Y con él grabó en el disco El Malo el tema Borinquen. Salsa y algo más. El podcast de Alejandro Suart. El que sabe, sabe. Alejandro Suart. Borinquen a ti yo te dedico, este guaguancó. Porque es el ritmo cubano, y lo bailan los hispanos, y te lo dedico yo. Por Inquen a ti yo te dedico, este guaguancó. Porque es el ritmo cubano, y lo bailan los hispanos, y te lo dedico yo. Salsa y algo más. El podcast de Alejandro Suart. En Borinquen, en Borinquen, en Borinquen, en Borinquen, en Borinquen, en Borinquen, se bailan la rumba buena allí como es. ¡Ae, Borinquen me llama! Suéltame, que suéltame, que voy pa' Borinquen. ¡Ae, Borinquen me llama! ¡Qué, qué lindo Puerto Rico es! ¡Ae, Borinquen me llama! Que yo me voy, que yo me voy. ¡Ae, Borinquen me llama! Que yo me voy pa' Borinquen. Salsa y algo más. El podcast de Alejandro Suart. ¡Arranca pa' Borinquen! ¡Ae, Borinquen me llama! ¡Eh, qué tierra linda la mía, men! ¡Ae, Borinquen me llama! No me dejes por acá, me voy pa' Borinquen. ¡Ae, Borinquen me llama! ¡Bori, bori, Borinquen, Borinquen! ¡Ae, Borinquen me llama! ¡Abori, Borinquen! ¡Abori, Borinquen voy! ¡Ae, Borinquen me llama! ¡A bailar la rumba, men! ¡Ae, Borinquen me llama! Que yo me voy pa' Borinquen. Salsa y algo más. El podcast de Alejandro Suart. Cuando hablamos de íconos de la salsa, como Héctor Lavoe, como Johnny Pacheco, como la reina Celia, tenemos que recordar, sin lugar a dudas, a la señora Lupe. Y así la conocemos todos, como La Lupe. Una señora que era todo un caso. Es excelente cantante, pero tenía un genio, de repente, cantando o ensayando con los músicos. Alguno le daba una nota mal o simplemente no hacía lo que ella decía en el escenario. Se quitaba un zapato y no importaba que estuvieran en vivo en un show o en la televisión. Lo hizo varias veces y zapatazo al que hacía algo mal. Los músicos de repente decían que a propósito se equivocaban con tal de recibir el zapatazo. Además, dicho sea de paso, era tremenda, tremenda, lanzando el zapato porque daba perfecto. Y obviamente era muy inteligente porque no les daba en la cara. Tiraba del cuello para abajo. Sabía que un tacón podía hacer daño. La Lupe, con un tema del maestro Catalino Cureta Alonso, puro teatro. El que sabe, sabe. Alejandro Suart. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, que bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Teatro, 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 perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la más... Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Teatro. Vamos ahora con el maestro Rey Barreto, este tema compuesto por el gran Hugo González, un disco grabado en el año 1968. No les dije el año de la Lupe que fue el tema anterior, fue el año 69. Ahora bajamos un año al 68 con el maestro Rey Barreto, con un tema de verdad sensacional. Rey Barreto, mírame de frente. El que sabe, sabe. Alejandro Suárez. Alejandro Suárez. Y yo se te estoy gustando, si tú me miras otra vez. Yo vengo solo pa' verte, para ti son mis deseos. Cuando te miro te veo, pa' deseo tengo de verte. Que no me importa que la gente se pase el tiempo mirando, si contigo estoy gozando cuando te miro de frente. Te miro de frente y contigo estoy vacilando. Contigo estoy vacilando. Contigo estoy vacilando, conmigo te estás guiando. Te miro de frente y contigo estoy vacilando. Te miro de frente y contigo estoy vacilando. En cuanto te miro de frente y contigo estoy vacilando. Veo que la gente se pasara. Treo de frente y contigo estoy vacilando. Y dice. Oye. Y dice. Salsa y algo más. El podcast de Alejandro Suárez. Te miro de frente y contigo estoy vacilando Ay, vacilando, vacilando, vacilando Contigo yo estoy gozando Te miro de frente y contigo estoy vacilando Beber y beber, beber y beber, beber, beber Moncón, contigo yo estoy gozando Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Beber, 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 beber Contigo estoy vacilando Eh, pa' que vacile, pa' que vacile Yo estoy vacilando José Rica, mira que yo te estoy gozando Contigo estoy vacilando Beber, 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 beber Contigo estoy vacilando Es pa' bailar, es pa' vacilar mi mambo Contigo estoy vacilando Poro, 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 poro Vero estoy vacilando Contigo estoy vacilando Rico, 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 rico que no es mi mambo Contigo estoy vacilando De Paraguera satán va a vacilar mi mambo Contigo estoy vacilando vacilando me tiro de frente contigo estoy vacilando Salsa y algo más el podcast de Alejandro Suárez vamos con el maestro Edi Palmieri a continuación haciendo caso de lo que el público nos ha escrito en las redes sociales que ya hemos mencionado el público pide temas de Barreto que ya pusimos uno y nos piden al maestro Edward Palmieri o sea Edi Palmieri vamos con esta joya del año 1971 es el señor Edi Palmieri con Ismael Quintana con este clásico vámonos para el monte el que sabe sabe Alejandro Suárez vámonos para el monte pa'l monte pa'guarachar vámonos pa'l monte que el monte me gusta más vámonos para el monte vámonos para el monte pa'l monte pa'guarachar vámonos para el monte que el monte me gusta más vámonos para el monte que el monte me gusta más salsa y algo más el podcast de Alejandro Suárez el podcast de Alejandro Suárez vámonos para el monte pa'l monte pa'guarachar vámonos para el monte que el monte me gusta más este mundo está travieso y aunque eso no importe a mí no puedo controlarlo vámonos para el monte vámonos para el monte vámonos para el monte pa'guarachar vámonos para el monte que el monte me gusta más aquí en las grandes ciudades solo se ve con el trío y allá en el monte mío hay en paz y fascinación vámonos para el monte para el monte que el monte me gusta más dicen que poquito a poco se acerca la depresión si no se hagoza ni amigos nos tumban el vacilón vacilón vámonos para el monte para el monte para el monte para el monte vámonos para el monte que el monte me gusta más El que sabe, sabe Alejandro Suárez suave de, espera de la venta la venta se siente en cuanto a lo tanto los ojos y las sentencias de la venta la venta la venta la venta se entrena ¡Vamos! Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Para el monte me voy Porque contento estoy 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 El que sabe, sabe Alejandro Suárez Para el monte me voy Porque contento estoy Para el monte me voy Porque contento estoy Para el monte me voy, porque contento estoy Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Gracias por ver el video Para el monte me voy, porque contento estoy Para el monte me voy, porque contento estoy Para el monte me voy, porque contento estoy Alejandro Suárez Lo que nos piden, temas, hay varias sugerencias de temas que hemos ido cumpliendo poco a poco Pero también si quieren alguna cosa en especial con mucho gusto Lo haremos porque una de las características de Alejandro Suárez es hacerle caso al público Siempre mantener contacto directo con el público para poder lograr el gusto en la salsa Vamos ahora con las estrellas de Fania Las famosas Fania All Stars Un disco del año 1972 Y así se llama Fania All Stars Live Y para salsa y algo más Este tema Estrellas de Fania del año 1972 El que sabe, sabe Alejandro Suárez Alejandro Suárez Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Estrellas de Fania 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 Llegaron pa' gozar Adelante, caballero Te sigo pa'lante y no pa' atrás Porque yo soy el primero No me encuentro, cámara Estrellas de Fania El que sabe, sabe Llegaron pa' gozar Alejandro Suárez Estrellas de Fania Estrellas de Fania Estrellas de Fania Llegaron pa' gozar Llegaron pa' gozar Estrellas de Fania Estrellas de Fania Llegaron pa' gozar 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 No, 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 no. 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 Esto fue Salsa y algo más. El podcast de Alejandro Suárez.